Bueno, iniciamos. ¿O ya habías iniciado? No, todavía no. Iniciamos. Está rinca la mesa. ¿Cómo se llama la avenida? Jerez. No, todavía no. Muy alto. Ahí está. Elvia, como dijo en el video, cuando fuimos a ver a Jeremías, que iba a hacer churrascos. Entonces, la Elvia ya tiene aquí que compró cebollín. Aquí tiene... La carne. Ah, la carne. La carne así la tiene que condimentar. Eso nos estaba enseñando ella. Y que va a hacer también coditos. Sí. Elvia es bien inteligente. Sí, me gusta cocinar. Y está cocinando aquí porque dice que no tiene gas. No, se ha determinado. Entonces, ella está cocinando aquí en leña. Como ya vieron que en leña sí tiene, gracias a Dios. Sí, eso sí tengo ahí. Tiene bastante, pues la que trajo de allá. Y así es. No, yo voy a... ¿Ya le quiero ver? Ajá. 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 Elvia, hay que cocinar con leña como si es más rápido, ¿verdad? Ajá. Sí. Con estufa siento ya que cuesta un poquito más. Elvia, ustedes lo que debería hacer es, por ejemplo, tener ya todo listo. Lo único es la carne, conforme le vienen pidiendo, asarla. Ajá. Así no se pone ties. Sí, porque no hacen ties. Ahorita ya está haciendo los coditos. ¿Ya? Los tomates para el chimonito. Ajá. Buenos días. Buenos días. Adiós. ¿Dónde le puedo poner su frasquera? Esa, allá afuera es, Gelson. Allá afuera? Allá afuera es. Ajá, allá afuera es porque es que eso lo está haciendo allá para venderlo. Ah, va. Pero ahí déjala, ahí déjala, ya después la sacamos. Sí, pues. Pues la voy a dejar de nuevo a todos. Ajá. Yo como cabal, me dijeron, lleve eso para el de Elvia que va a ejercer un negocio, está bien. Está delicito porque, usted fíjate que usted por ahora la gente que viene a comprar, porque usted varía los. Sí. Porque ese producto a veces vende tostadas, a veces sándwiches. Ajá. A veces lo que vende granizadas, sí. Sí. Y la mejor, la que sirve para el azúcar, la diabetes. Que es la guayaba. Sí, así. Ajá. Está bien. Y ahorita, ¿qué va a hacer? Este, churrasco. Churrasco. Ajá. Todo el frijolete. Sí. Sí. Fijoles negros. Aquí no hay pierde porque si le llega a sobrar, se lo pones. Ajá. Fijoles negros las chulas. Sí. Bueno, pues así es como Elvia ya está empezando lo que es hacer los churrasquitos. Así es. Ya va a empezar a sazonar la carne. Ajá. Vivi está haciendo los frijolitos que no deben de faltar. Sí. Es que el churrasquito con frijoles queda rico. Ajá. Y también va a llevar cebollines. Ajá. Ahí están los cebollines. Esos también hay que echarles un sabor. Hay que limpiarlos y echarles el sabor. Sí. Y un chorrito de aceite para que no salgan secos. Ajá. Pues voy a hacer esto. Vay a ver que. Medio vez empiece a tirar la carne en la plancha, la hervia, se va a empezar a sentir el... Ah, sí, porque eso como huele el olor, sí. Elvia no tiene agua. Agua pura. Echarle un chorrito de agua porque viera que así le sale un poquito más aguadito. Bien, ahorita. Bueno, pues así es como Elvia empieza a emprender su negocio, a probar a ver si se le venden los churrascos. ¿Se le había vendido churrascos ahorita la primera vez? La primera vez. No, ahorita es primera vez que ella va a probar y como hoy es fin de semana, el pago, hasta hoy cobran unos de la zafa. Sí. Ajá. Hoy es viernes. Sí, hoy es viernes. Hoy de igual manera nosotros no vamos a salir a comer a otro lado. Aquí vamos con la El. Le vamos a comprar a la El. Ajá. Y como ya después que nos venda nosotros que somos del grupo, pues ya queda ella vendiéndole para allá afuera. Es que ahorita no se puede ir a arreglar allá porque se pega el sol y entonces que prepare todo ella y ya de ahí. Ajá. Así es. Ya de ahí entonces, ya con todo preparado se va a instalar la mesa, se saca todo y... ¿Sabes qué le quedaría con toda la Elvia? Ajá. Una mesita de esas blancas que se doblan. Ah, sí, es cierto. Ajá. Esas que sirven para hacer churros. Los de churros los ocupan, mami. Sí. Sí, de esas mesas normales. Así que se quebran en dos. Ajá, en las blancas y en negro creo que venís aquí. ¿A la luna le dicen a ella? Sí. Mirá Celia, le echamos un poquito de agua a los frijoles para que salgan así, ve. Entonces cuando se sequen ya no van a estar tan tiesos. Y también le rinden a Elvia. Sí, es cierto. Ahorita solo le falta complementar la... Las carnes. Las carnes. Ajá. Ajá. Elvia no tiene cilantro para el chibolito. ¿Cilantro? Ajá. No, no he comprado. Lo voy a mandar otra vez. Vale. Ajá. Bueno, se cortó el video anterior. Y ahorita va a empezar Elvia a sazonar la carne. Vivi ya sacó los frijoles. Ya. Ya los preparó y ahorita está limpiando los cebollines. Los cebollines. Ajá. Y el chibolito, ¿cómo lo va a ser asado? Los tomates o cocidos? Yo cocidos los hice. Ajá. Ajá. Todos los cebollines. Sí. Sí, digo yo. Ajá. Poquita comproba Elvia. ¿Manda? Poquita carne comproba, ¿verdad? Sí. Como... Voy a probar a ver si se me venden. Sí. Ajá. Se me venden compro mate. Salvejo. Pimienta. Pimienta. Pimienta de pollo. Ablandador. Es de medias res. Ah, el res. Y el chibolito es culanero también. Ah, güey. Ay. ¿Quieres comprarme un limón? Disculpe. Ay, póngame un limón. Sí. ¿Quien quería? Un limón. Pero de ahí, del dinero de la elia. Para eso el de alia. Un limón nada más. O dos. O dos. ¿Qué? Sal no. Un consomé, porque eso lo trajiste para la elvia. ¿Un consomé de pollo? No, usted ya se metió. Un consomé de pollo. Cuando su gas se le acaba de terminar va elvia. Porque yo me acuerdo que... ¿Antier? Antier se me terminó. Ajá. Y ahorita no... Yo me acuerdo que sí vi que estaba usando. ¿Verdad? Sí. Ahorita tengo... Lo tengo desconectado como no lo tengo. Pero ese daño y la ató usted. Se va a acomodar el gas ahorita, ¿verdad? Sabes. Y como estaba cocinando últimamente ahí seguido, pues... Por eso fue que se le... Ajá. Se le terminó. A la hora que baje el sol, sí ya se puede ir a abrir la... Ajá. La persiana y acomodar la mesa. Sí, porque... Ya se ha quitado el sol. Sí. Y como hoy usted puso la grande, ¿verdad? Sí. La mesa grande. Ajá. Porque esa muy chiquita no me cabía mucho. Esa es la que tenía. Sí. Esa fue la que se fue a comprar ese día él. Esa es. Ajá. Ajá. Cuando miren ya van a tener otra mesa. Más grande. Ajá, porque ya no le va a alcanzar ya la que tiene allá. Poco a poco. Sí. Sí. Pero cuando vienen a comprar la tostada solo vienen y se van o se las comen aquí? No. Solo compran y se van. Solo traen. Ajá. Solo traen. Se van a disfrutar de las tostadas a la casa. Sí. Sí. Esos abuelines sí me hicieron llorar más que las abuelas. Sí. O tal vez huele a pimienta. No. No. Desde que empecé a iniciar el primer abuelino. Un domu ya va a pasar la zona de la casa. Me mandamos otra vez. Ay, de veras pueden escuchar. Itón de viaje, viaje y vaya. Ya de ir, puede ir. Ya no va a tardar en venir un abuelo. Sí. Ya por ahí va a venir. La vive bien colorada. Me hizo llorar él como sabe. Estas cosas bien raras vienen, mire, ya no vienen como en el primero. Sí, como si se humedece. Ajá. Bueno, pues qué alegría verdad que Elvia cada día, cada fin de semana se le se le alumbra el foco, dijo. Sí, así es. Y las ganas de poder. Sí, hacer las cosas. De poder variar sus comidas. Aparece con nuevas ideas. Ajá, sus empanadas, sus tostadas, sus... Lo que sí no ha intentado ahorita son con los licuados. No. Todavía no. Todavía falta. Todavía falta. Ya ese día estaba contando que ya había hecho chiles rellenos. Rellenos. Ajá. La otra vez hizo como pacallas forradas. Ahorita estoy pensando a ver qué dice Dios. Hacer unos chuchitos. Ah, chuchitos. Ajá. Y salir a las casas o aquí. Este, si se puede salir a las casas también. Bien, se vende Elvia. Ajá. Se vende. Ajá. Gracias Jesús. Muy bien. Entonces, cada día, cada fin de semana ella pues... Porque allá ande, yo vivía aquí de tamales para vender. Y aquí... Pero ni me alcanza. Aquí que es lo que, lo que usted ya se ha dado cuenta Elvia, que es lo que logra vender. Te viera que son malas tostadas. Malas tostadas. Ajá. Son malas tostadas. Sí, porque últimamente, ahorita, ahorita, aquí no hay quien venda tostadas así seguido. No. 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 Ajá. Entonces, eso es lo que dice usted que se vende más. Sí. Eso he visto yo que se vende más. Ajá. Ahorita, entonces, va a ver qué tan ligero corre lo que son los churrascos. Sí. Ajá. Voy a ver qué te dio. Sí. Ajá. Pero bien, primero Dios va. Ni le vamos a alcanzar eso. A ver qué dice Dios. Las, las pacallas que hizo, se le vendieron. Sí. Sí. Viera que sí. Sí. Como la derecha es un churmolito así, con algo picantil. Ajá. Ajá. Es cierto. Sí. Y yo he visto que se acompañan con arroz. Ajá. Mira, pues ya se los va a limpiar, ¿viste? Ya se los le quitan. Esto de aquí, ven. Y yo ya se los he quitado. Ya le he quitado el tronco y así ya le sale más fácil. Ah, ya. Bueno, pero está bien. Bueno, pues, vamos a... Ya se lo viste. Ya termino de condimentar. Ya. Ahorita solo hay que dejarla para que vaya agarrando sabor, ¿verdad? Sabor. Ajá. Bueno, pues, de igual manera nosotros vamos a esperar. Igual ya no vamos a salir a comer a otro lado. Aquí vamos a colaborar con él. Ajá. Sino que mejor vamos a esperar que Elvia termine de hacer los churrasquitos. Y ya nosotros, entonces, decidimos comer aquí con ella. Así. No es bastante nuestro grupo, va. Pero bien, vamos a comer aquí y ya nos salimos. Pero ya somos cuatro. Ajá. Ya nos salimos para otro lado. Sí, que los demás andan lejos también. Ya va, pues. Entonces, vamos a dejar este video por acá. Porque ya se oye por ahí que le subieron volumen a la música. Sí, así es. Sí, así es.